Hola papi, te hice una comida bien rica Oh my god baby, yo no voy a poder ir, tengo una reunión en la oficina Pero mi amor Lo siento, te llamo ahora que tengo una línea Hola baby, yo voy pa' ya Dale, nos vemos ahora, monta y linda, bye ¿Qué problema con este triángulo de amor? Enamorado de ella, enamorado de ti Ella me cocina y tú me haces feliz Ella es mi esposa y tú mi media mitad No sé quién elegir, con quién me voy a quitar Enamorado de ella, enamorado de ti Ella me cocina y tú me haces feliz Ella es mi esposa y tú mi media mitad No sé quién elegir, con quién me voy a quitar Una de mi presente, mi pasado y mi futuro Con ella me siento bien y con la otra estoy seguro Guerra entre mis emociones y mis sentimientos El plato de la casa y el sazón del momento Una es mi alma gemela, la otra me complementa Una es más travesa y la otra es muy atenta ¿Qué problema con esta situación? Se divide en dos mi corazón No sé qué voy a hacer, con quién me voy a quedar Con una de las dos ya tengo que terminar Tengo que decidir la otra, la legal No puedo vivir más esta doble moral No sé qué voy a hacer, con quién me voy a quedar Con una de las dos ya tengo que terminar Tengo que decidir la otra, la legal No puedo vivir más esta doble moral Enamorado de ella, enamorado de ti Ella me cocina y tú me haces feliz Ella es mi esposa y tú mi media mitad No sé quién elegir, con quién me voy a quitar Enamorado de ella, enamorado de ti Ella me cocina y tú me haces feliz Ella es mi esposa y tú mi media mitad No sé quién elegir con quién me voy a cruzar No niego a quién la quiero a las dos Confundido tengo una situación Antes de ayer con la hoja Y hoy me encuentro yo con mi esposa Ellas son buenas en la cama Cuelvo de modelo y me para No sé si estoy haciendo lo correcto Pero no soy un hombre perfecto Que yo necesito salir de este dilema Cada día que pasa el corazón se me quema A una la amo, la otra mi nena ¿Cómo voy a salir de este problema? Y aquí a la dos me fascina Me gusta como una camina La otra me enamora por como me cocina Las dos son divinas, una es linda otra es fina Por eso el problema nunca termina No sé qué voy a hacer, con quién me voy a quedar Como una de las dos ya tengo que terminar Tengo que decidir la otra, la legal No puedo vivir más esta doble moral Enamorado de ella, enamorado de ti Ella me cocina y tú me haces feliz Ella es mi esposa y tú mi media mitad No sé quién elegir con quién me voy a quedar Enamorado de ella, enamorado de ti Ella me cocina y tú me haces feliz Ella es mi esposa y tú mi media mitad No sé quién elegir con quién me voy a quedar Chico, chico, chico suave Poe, 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 man El poeta callejero Boy Wonder, ¿qué tú harías? High quality on the beat DJ Sammy Chosen Few, Urbano, RB ¿Qué es lo que es? DJ Sammy, JP, ING Tigre decente Chico Swag High quality Boy, Boy Wonder Wonder, 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 wonder Gracias.